Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Friki Guías! Estamos aquí en este cálido y húmedo y terrible verano. Estamos aquí, ya veis al pobre Zanir. Estamos aquí en esta, seguimos la era de las cenizas, esta campaña. Estamos en la sesión número 19, si no me equivoco. Y continuamos ambientándonos a tope. Ambientándonos a tope porque estamos recorriendo las junglas de la extensión Wangi. Una zona húmeda con mucho calor y unas temperaturas bastante extremas. Y por supuesto, qué mejor que jugar esta parte de la campaña en verano. Luego ya, cuando tengamos invierno, nos buscaremos algún sitio frío que haya así, ¿verdad? Para que ambientarnos también y demás. Pero bueno, no me enrollo más. ¿Y dónde nos encontramos? Pues recordemos que en la última sesión nuestros héroes decidieron salir de la ciudad de Acribel, de esta ciudad de los elfos Ekuyae. Y se encontraron una emboscada de lo que parecía que eran unas garras de ceniza, por sus simbolitos que tenían. Y efectivamente, pues acabaron con ellos. Eran cuatro bogars comandados por un charauca que tenía una cola un poco especial y que emitía una especie de aliento de fuego por su boca. Que finalmente consiguieron acabar con ellos y además dejaron inconsciente a este charauca y consiguieron interrogarle. Era un interrogatorio un poco sui generis, que de hecho dio título al vídeo de la semana pasada. Bueno, de hace dos semanas quizá. No sé cuándo subir este vídeo. Y que les consiguió la información suficiente como para averiguar que aún les faltan cinco tótems para acabar con esta especie como de maldición que pesa sobre estos elfos Ekuyae. ¿Y alguna cosilla más que queréis comentar? ¿Algún detallito? ¿Eso lo hicimos antes de ir al poblado elfo? Después, después de salir del poblado elfo. Os estaban esperando después de los episodios de Cagalera, que adelantaron, por cierto, lo que le iba a pasar al Barça en la gira estadounidense. Ya sabéis que le ha pasado algo parecido a los pobres. Y después de este episodio, pues os encontrasteis con esta emboscada en la salida de Acribel. Que además, creo que al final dejasteis libre a recordar lo que pasó al final, ¿no? Ah, no, lo matasteis, ¿no? Lo matamos, lo mandamos con su dios. Lo mandasteis con su dios, eso es. Así que, bueno, pues ya os lo me diréis. ¿Qué hacéis? Pues este señor nos dijo que había cuatro... Yo al menos cogí, anoté cuatro tótems. Uno al sureste, otro al sureste cerca del río, uno en una mina y otro cruzando el río. Cerca de la mina. ¿Qué hacéis? Bueno, pues sí. Os dijo cinco, ¿eh? Os dijo cinco seguro. Os dijo... Sí, sí, yo pillé esos cuatro. Sí, y uno más que aquí cerca. Sureste, sureste cerca del río. Sí. Otro a la mina, otro cruzando un poco el río y otro aún más al sureste cruzando el río a la oeste. Vale. ¿Pero dónde estamos? ¿En el puntito rosa? Estáis... Se supone el camino, se supone que ibas a disparar ese hexágono, pero al salir, pues se hicieron esa moscada. Vale, vale, vale. Pues yo tiraría a este. Vale. Sí, dijo el sureste... ¿No? ¿No queréis hacer espera de este hexágono? Sí, probámonos, ¿no? A ver si encontramos algo. No puede ser útil. Bueno, pues... Ahora puedes probar dos al día. Es verdad que ahora... Es verdad que ahora tenemos una nueva dote, subyendo a nivel nuestros héroes. Y ahora, pues en principio, pues... Haz una prueba de supervivencia, ¿no? ¿Era de supervivencia, dote, por cierto? Era de... No, de percepción. Vale, pues igualmente hace una prueba de supervivencia. Vale. Y a ver si ahora lío cómo me pasó la otra vez con el tema de la máscara del puto mapa. Estoy teniendo un cuidado que no lo sabéis, vaya. Perdón, del maldito mapa. A ver, ya tiraría de percepciones. ¿Qué he visto ese 11 tan jugoso? Venga, va. Ahí va. A ti. Un 1. Vale, pues ya veis... Lo siguen viendo, ¿no? Sí, sí, lo veis los espectadores. Bueno, pues nada, os voy a enseñar el hexágono este explorado. Pues nada, empezáis a recorrer el hexágono. Veis que estos días ha llovido un poco, pero no hay mucha... Aparentemente no hay muchos peligros en la zona, más allá de los peligros que os encontrasteis. Y se ve que después de acabar con este grupo, pues en principio no parece que ahora mismo nadie más os persiga. Y lo que sí detectáis es que Capac, más allá de ser el único que no fue afectado por esta enfermedad estomacal, de repente empieza ya a estar habituado a exploración de la jungla y va a una velocidad descomunal. Veis como sube colinas, de vez en cuando incluso ve algún árbol que está un poco más elevado de normal y trepa cual mono acostumbrado a este tipo de árboles. Ya consigue detectar dónde hay animales peligrosos y saltos, a lo mejor algún riachuelo, para pasarlos de forma rápida. Y finalmente, esperáis esta zona rápidamente, vais hacia el sureste y... Quiero que hagáis una prueba... A ver, cuy, casi la lío otra vez, madre mía. Quiero que hagáis, por favor, una prueba de percepción. No te envidia, no te envidia. Ya sabéis, se la ha preguntado. Ay, me ha preguntado. Como siempre, ya sabéis, esto... Vale, tengo que darle aquí. Vale, pues... Todos menos espina, que imagino que era despistada, pues arreglando el instrumento que se rompió. Detectáis que hay un olor como a un fuego un poco más adelante. ¿Qué hacéis? Avancemos hacia allí, ¿no? Pero conseguirlo con calma, ¿no? Yo quiero acercarme con sigilo. Vale, ¿quién se va a acercar? ¿Todos o solamente uno? Yo... Además tengo... Estadote... Terrain Stalker matorrales. Suena bien. Boca se mueve bien, yo un poquito lo meto detrás y los demás. ¿No? Que se han sigilido también con él, si quieren. Pero, ¿por qué os tiráis al suelo y hacéis... Es que no lo entiendo. De repente, ahí, al suelo, como... ¿Por qué? ¿Por qué te metes ahí todos los matorrales? De repente el gesto siempre... Y yo le hago el símbolo de la nariz. Y cuando te hacen eso, pues detectas el... Detectas el dolor. No me aumento para drogas, Boca. Pues yo... Me voy a tirar al suelo y sigilo. Vale, entonces ¿vas a ir tú solo o va a ir bien contigo? Y detrás, pero un rato, no lo meto detrás. Que tiene más sigilo que yo. Vale, entonces, de más o menos lo vais a dejar que vaya un poco avanzado para que sea él el que vea, ¿no? Sí, pero... Sí, pero yo lo puedo ver. O sea, puedo ser como... Es que el tema es el siguiente. Estáis en una jungla un poco espesa. Si dejáis que... Si queréis ir de forma que podáis ver, vais a tener que tirar sigilo, ¿vale? Entonces, o lo dejáis solo o tiráis sigilo todos. Pero vosotros decidid. Claro, que es lo mejor. Me voy a dejar que le diga. Yo tiraría sigiloso. Yo solo y si ocurre algo, doy un grito. Vale, estamos atentos. Yo estoy atento, ¿eh? Entonces no voy detrás. De todos modos, si yo establezco contacto visual, puedo enviarle un mensaje que me responda rápido. Pero no lo veis. Vale, pues adelante, pues tira sigilo. Pues... Soy la sombra. Vale. Has tirado fuera, ¿no? De la torre, ¿no? Sí. Tira de la torre, por favor. Digo, porque dice que es la sombra. A su momento me tiene mucho amor. Ha gustado, la ha tirado aburrida. Ay, ay, ay. Vale, pues empiezas a moverte. Dirías que no eres tan sigilosa como piensas, ¿vale? Y cuando te asomas a este claro donde has olido ese olor, ves que hay un campamento, es un pequeño claro. Parece un campamento un poco improvisado. Y ves, aparte de esa hoguera humedante al lado del campamento, ves que hay un pilar de madera de unos tres metros con una cabeza de un dragón, obviamente, una cabeza de un dragón en negro y con la boca abierta. Y en principio no ves a nadie en la cabeza. Es como este, pero en negro, ¿vale? Pero tira sigilo. O sea, percepción, perdón. Percepción. Sigilo. Percepción. Yo pensaba que estaba lejos. Vale. Vaya tirada, macho. Ese 33, ¿eh? Ese 33 fuera. Me cago en ese. La situación ha sido, para que te hagas una idea, has empezado a mirar. El lugar donde tienes que mirar, has empezado a mirar hacia arriba, ¿vale? Pero es como si un, imagínate que si, yo qué sé, Falete se escondiese detrás de una farola, ¿vale? Pues algo así ha ocurrido ahora. Y ves que detrás del pilar hay alguien muy mal escondido. Muy, muy mal escondido. Y parece, te recuerda bastante al charauga que visteis antes, pero este está más desarrollado sus rasgos dracónicos, ¿vale? Vale. ¿Qué haces? Está escondido, ¿eh? O sea, intenta esconderse, ¿vale? O sea, saca un 1, básicamente. ¿Cuánto veo el campamento? ¿Solo está él? Solo está él, solo ves a él, claro. Pues... Vuelvo para atrás. Muy bien. Pues... Vuelves, sigilo, y pues... Vosotros veis... De hecho, escucháis como llega vuestro compañero, ¿eh? No va muy sigiloso. Porque lo habría hecho... Hay veces que lo ha hecho mejor. Una calavera de esas negra. Totalmente negra. Y luego... Como el que hemos mandado con su dios el día ayer. Sí. Pero parecía más dragón. Un mono dragón de esos. Pero parecía más dragón que mono. No sé si me explico. Ahora sí que he vuelto porque... Mejor todos. Estaba muy mal escondido. No sé si quería hacer una emboscada o algo. No sé. Me explico. Estaba yo por aquí, el pila y el detrás. No sé si alguien me ha escondido, pero él estaba muy mal. Y esto era negro. Es que... Y el detrás era negro, sí. No te he visto y no te he seguido, ¿no? Y he hecho un vistazo. Pues no ha parecido así a nadie, ¿no? No creo, no sé. Pero... No sé. Podemos... Intentar hacer... Rodear algo o algo. El negro de magia que es bolas de brea. O que es brea o petróleo. ¿Qué es el negro? ¿Qué nos encontraremos? Pues no lo sé. Los negros normalmente son los magos esos que levantan huesos. ¿Los negromancias? ¿Necromancias? 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 No lo sé. ¿Qué opinas tú, hija? Que tú seguro que sabes más de esto. Pues... Empieza a pensar y vamos a hacer una prueba de arcano. Además que ya que es... Ya que tiene además experto en arcano. Me hacen abierta además ahí. Y dice... Pues yo diría... Yo diría que... Están más relacionados... Las cabezas de dragón negras están relacionadas con el ácido. Ácido. Mierda. Vale. Pues hubiera sido mejor lo de los huesos. Imagínate. Mueve la boca y lanza un montón de huesos ahí. Ya hemos machacado huesos antes, claro. Pero el ácido... Eso pica, ¿eh? Solamente hay que moverse rápido. Si te mueve rápido no te da. Sí, pero... Rápido es todo lo contrario de mí. No te va a ser más rápido, ¿no? Pero podemos tumbar el Dote Mesa a distancia? Antes que nos vea vosotros los artistas, los que hacéis cosas. Lanzar dos o tres pepinardos de esos y... Y luego ya vemos. Yo es que mi flecha no creo que lo haga mucho. Las flechas no. Señoritas. Yo sí, me dejáis un día para pedirle... Para poder... Tengo conocimiento que puede hacer que se reduzca el daño de un tipo de energía específico. Como es el ácido. Pero podría echar a alguien para que se acercara al Dote. Si pensáis que es tranquilo. Si voy a hacerlo de lejos... Pero un día no nos vamos a estar aquí, ¿no? No, claro. De hecho, ya habéis sido rápidos, pero está casi anocheciendo. Diréis que el fuego lo ha encendido para pasar la noche. Pero no nos vamos a dormir a menos de una milla del enemigo, ¿no? Cuanto más cerca del peligro... Pues no sé. Deberíamos ocultarnos bien esta noche, ¿no? O atacar ahora. O atacar ahora. Bueno, como queráis. Yo no soy una estratega, así que no... Yo no tengo ni idea de... El tío ese parece a un dragón. Pero como este era de fuego, el anterior. Claro, si es de fuego... Si es veneno lo que echa el otro, o ácido, lo que hay que poner es entre Pilar y nosotros, el tío. Así, solo le dará a él. No, si yo te escupo a ti y se pone capa aquí en medio, le doy a capa. ¿De qué quieres usarla de escudo, humano? Sí. Usar al mono dragón este como escudo. Contra el totem. Si está protegiendo el totem, seguro que no le hará daño el totem. Bueno, depende. Eso es como cuando Igna lanza una bola de fuego de esas. Al que le toca, le toca. Porque gracias a eso digo yo, que se acerca Igna, lanza una bola de fuego al totem y... Y si hay que hacer algo que rematar, se le mata después. Tengo un conjuro nuevo que me permite poder desplazarme a mucha distancia, pero prefiero guardarlo para una situación que tenga que salvar mi vida, la verdad. Sí, hay que tener en cuenta que Igna es muy delicada. No podemos dejar que esté ahí en primera línea. Sí, pero al final hay que acercarse. Intentamos ser... Aparte que todavía no habéis descansado del combate anterior y ya no te quedan volados de fuego. Amigo. Entonces, ¿qué quieres descansar? Sorprenderlo de madrugada cuando todavía esté dormido. Pero tengo un conjuro nuevo que me encantaría usarlo. Un rayo nuevo que me encantaría usarlo contra él. ¿A qué esperamos? ¿Vamos a la aventura? Sí, pero que ha dicho Adorina que tenía algunos conjuros que le faltaban... Solamente una realidad, la bola de fuego, que ya la gastó el otro día. ¿Queda un conjuro solo? No, no, que gastó un conjuro solo. Ah, que gastó uno solo, vale. Claro, si sus hechizos y cosas no están preparadas, no es una buena idea atacarlo. Pero, bueno, nadie me escucha. Nadie me escucha. Cojo de la mano a Igna. Lo gasto uno. Cojo de la mano a Igna. Venga, vamos para allá. Si queréis, puedo hacer deseo y llamarle la atención para que venga hacia mí mientras vosotros vais a romper el tótem. Yo estoy tirando para el tótem. Vale, pues nada, pues nada más contigo. ¿Y lo demás qué vais a hacer? Lo voy a hacer. Me ajusto el escudo y agarro la ancha y para allá. Vale, pero tener en cuenta que estos normalmente echan cosas que cubren áreas, así que no os pongáis muy juntos. Hay que moverse rápido, hay que moverse rápido. Ah, pues corre, corre. Cuando te vea a ti y te dispare ya entramos los demás. Vale. Yo te cantaré luego. No te preocupes. Cantarás en mi entierro, ¿no? Bueno, entonces tiráis para allá y más o menos vais, no hace falta que tiráis sigilo y nada, vais escondiéndoos y llegáis al claro, donde os ha dicho... Uy, perdón, que tengo que mover sin eso. Sí, perdón, pero franqueamos, Jota, ¿no? Franqueamos un poquito que no... Ahora os colocáis, ahora os colocáis, ¿vale? Ahora os colocáis, pero voy a colocar donde está el tótem y donde está escondido el otro detrás, ¿vale? Vale, y colocáis más o menos como os queréis colocar más o menos. Yo, Igna va a ir con boca, así que así la pongo. Por aquí. Esto es franquoso, ¿no? Todo en medio. Sí, es como... Pues eso, son como árboles y tal. Pero ahora mismo, si te metes ahí, ya te han visto en el claro. O sea, tienes que ponerte en las plantas de alrededor, ¿vale? ¿Aquí? En el bordo, básicamente. Sí. Vale. Hombre, yo puedo ir un poco por detrás porque voy a curar más que atacar y eso. Si queréis podéis cerrar un poco. Vale, pues quiero que tiréis iniciativa con sigilo. Vale, pues... Boker. ¿Espera, le falta a alguien? Ah, sí. Pero no, le he dado mal, ¿no? Es que está en la hoja principal. No la tienes que dar sin sigilo, la tienes que darle en main, donde pone iniciativa y perfección abajo a este. Perfecto. Ay, vale, pues... Igualmente vas último. Boker. ¿Qué haces? Pues... ¿Cómo he dicho? Vamos a irse rápido. 5, 10, 15, 20, 25, 30... Bueno, por ahí se supone que es terreno difícil. Sí, pero yo creo que mi dotera... Algo de... No, era para moverse sigiloso, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces... 5, 15, 20, 25, 30, 35... Vale, pues ahí lo ves escondido y de repente cuando te acercas pues te ve, ¿vale? Y ya pues se ve que no ha funcionado muy bien su escondite. Así que pues se planta con los dos pies en el suelo y parece que está viendo directamente. Y... 5, 10, 15, 20, 25... Vale. Y yo entiendo que he sacado el arma antes de todo este... Sí, yo imagino. Y... Pero no voy a atacarle sino que me voy a preparar para recibir su ataque. Muy bien. Es decir, ya la acción está de floritura ahí. Muy bien. Listo, aguardo ahí el ataque. Vale, pues en cuanto se pone a tu lado... ¿Veis cómo le sale humo por la boca? Y la verdad es que no es muy efectivo, pero lo primero que hace es exhalar su aliento, ¿vale? Así que hace la salvación de reflejos. Te ha sacado un éxito crítico, ¿no? La de reflejos, ¿no? No sé si era crítico... Ah, sí. Es que tengo evasión. Que... Ah, tiene esa gracia. La de competencia pasa el vacío, aumenta, aumenta, y si tengo éxito, se convierte en éxito crítico. Vale, pues describe... O sea, de repente ves como abre la boca y empieza a salir como gotitas de fuego y hace... De repente hace una especie como de aliento de fuego que incluso quema la amaneza que hay detrás tuya. Pero ¿cómo lo evitas ahí? Das un salto milagroso, ¿no? No le he dicho simplemente es moverse rápido. Hay que aprender a moverse rápido, es... Va a escupir, pues... Saltito a la derecha. Vale. ¡Juego de pies! Vale. Y... Pues... Súper cabreado, obviamente. Pues va a intentar... Morderte, ¿vale? Va a intentar al desmordisco. Ya que está aprovechando a ti en la boca adelante, pues intenta morderte. Y consigue morderte, ¿vale? Y te hace pues este daño. Bueno, te muerde, notas el fuego... Y es una buena herida, la verdad. Vale, pues... Por cierto, te has movido, ¿verdad? De aquí... Aquí, ¿verdad? De aquí, aquí, sí. Vale, pues cuando hiciste ese te dio un ataque de oportunidad. Vale. Pues me quito el escudo porque habría sido antes de lo del escudo. Vale, pues un coletazo, ¿vale? Que te había dado. Pero falló. Muy bien, pues... Ya acabó, ¿de acuerdo? Y ves como esa cabeza de dragón... Se le encienden los ojos. Está en realidad mirando en dirección al final de tus compañeros. Pero parece que el rayo es como estos rayos que pueden ir para atrás. Y es un rayo, pero parece... No parece ácido. Parece como... Como si fuese una película de los 70, de estos que hacen los rayos de efectos especiales súper cutres. Pues algo parecido. Y va en dirección a tus ojos. Vamos a ver... Vamos a ver... Salabación... De fortaleza. Uy, ese uno. Fallas. Pues... De repente... No ves nada. Estás totalmente cegado. Y... Le doy la capa. Nada, dices algo. ¿Vitas algo? ¿Dices algo? No veo... No veo nada. No es ácido, no es veneno. No veo nada. Bueno, yo a ver que mi compañero ya ha caído en mogollón. Haré cinco... Estos son diez, no? Quince... Veinte... Y voy a cargar dando un norte. Vale, contra el tótem, ¿no? Contra el tótem, que es el que está más... Muy bien. Pues adelante. Vale. Vamos para allá. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la violencia? De repente veis como plantas las dos piernas y empiezas a correr con el hacha. Intentas cortarla como si fuese un árbol, ese tótem. No la has tarjeteado, ¿no? Sí, la hubieras tarjeteado. No, la he tarjeteado. Ahora sí. Bueno, pues es un crítico. Pero es inmunacrítico este tío, así que tira el daño normal. Joder, no te mentiriendas. Vale. Pues le metes el hachazo. Nada. Y ves que no le hace ni una mella, ¿vale? Vale. La violencia no sirve con esto. Igna. Pues nada, Igna. Según se movía Igna, por cierto. Eso venía en algún sitio, ¿no? El tema de lo que se movía. Sí, el... Ah, vale, que cuando empezaba el turno, vale. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vale, pues Igna va a estrenar su nuevo conjuro. ¿Veis que se coloca ahí? Mira hacia ese especie de charauca y demás. Se arremanga y veis que apunta con el dedo y lanza un rayo que sale de sus dedos. La coña es que el rayo hay que tirar un dado de 4... Ah, no, primero a ver si impacta. Vale, a ver. O sea, que es un rayo de muchos colores. Pues nada, veis que el rayo de muchos colores sale volando y pasa por encima y se queda así apuntando y falla, por desgracia. Pues nada, acabo de gastar un conjuro nivel 4. Así de triste es la vida del mago, amigos. Lía. Lía. Lía, pues ahora mismo no sé cómo es lo que pasa. Me voy a mover con sigilo ocultándome y a ver si no me puede testar. Tú sabrás si quieres sigilo, pero me parece a mí que el sigilo ya ha pasado a otro nivel. Pero bueno, tú sabrás. Sí, ¿nos han visto a todos? A todos no sé, pero a tus tres compañeros sí. Pues si quieren intentar moverme con sigilo aquí al arbusto este. Vale, pues bien. Adelante, tira sigilo y muévete en la mitad de velocidad. 15. Quédame como 30. Sigilo. Estés, ya sabes. ¿En la torre? En la torre, por supuestísimo. Vale. Pues empiezas a moverte en sigilo. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Mira si no me ha visto. Te voy a decir ahora mismo, pero vaya. Hay una rama de todo el camino que no has pisado, ¿vale? Pero las demás... Bueno, no solo te ha visto, sino que vaya, te has revisto, ¿vale? Te ha escuchado, te ha visto, te ha escuchado hasta la hormiga que está del árbol del fondo. Vale. ¿De con acción? Concurre el escudo. Vale. Espina, ¿qué haces? Bueno, pues como parece que Capac tiene problemas, voy a intentar ayudarle. Así que le he hecho un... Voy a convocar un laúd de esos que mete piñas y se lo voy a poner al tótem ahí al lado. Porque si su hacha no vale, seguro que mi laúd si le hace daño. Para eso lo tengo yo. Así que lanzo mi laúd espiritual. Y a ver si funciona. Esto es aquí. Targeteado está, no sé. Va a ser que no. Vale, pues de repente veis que aparece un laúd y empieza a intentar darle al tótem, pero no falla, pero sí que le da en un sitio que no parece que le haga mucho daño. ¿Cuántas acciones ha gastado? Dos. Vale, parece que es una acción. Y avanzo por aquí entre los arbolillos. Uno, dos, tres, cuatro. Y... cinco. Vale, pues le toca a Boker. ¿Qué haces, Boker? Intento atacar a este hombre. Más o menos sé dónde está. Pero entiendo que como es una prueba algo que depende de precesión tendría menos cuatro. Sí, sí. Porque supone que no lo ves y tal. Pues lo selecciono. Y le voy a atacar. Bueno, pues nada. Lo tienes ahí al lado. ¿Vas a hacer intercintarle al pie? ¿O qué? No, no. No. Pero, espera, espera un momento. Espera un momento. Pues no tiene ese menos cuatro porque pone mis chances de CD a 11. Así que con ese más cuatro serían 25. 25. Habría fallado igual. Pues no le pongan menos cuatro ya la tirada, ¿vale? Vale. Pues rabietado por no ver voy a intentar volver a atacarle. que es este que no le doy fallo crítico y por suerte para ti no tiene reacción eso que si no y me pongo eso en posición defensiva. Muy bien, pues ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ojo, que vuelve a tener su arma de viento. No sé si se lo sale contigo. Haz el último intento, venga. A ver si es capaz de darte. ¿Tienes lojateado? Sí, venga. Si ya no funciona el arma de viento pues ya lo deja. Bueno, de nuevo lanza aliento. Te mueres aliento. No te veo pero te siento. No sabes muy bien cómo. Sí, sí. En plan ciego eres capaz. Es como Bruce Lee casi en plan. Y lo esquivas y pues nada vas a intentar morderte de nuevo, ¿vale? Y ojo que ha fallado. Pues aquí veis al artista al guerrero ciego que consigue esquivarlo. Vale. Capac pues se me ha ido a ceguera. ¿Y te ha ido a ceguera? ¿Duraba un turno solo o qué? A mirarte lo que a lo mejor da un turno. No creo que dure un turno o un bicho de este. A lo mejor dos o tres turnos. ¿Y tú no lo atacabas si fallabas o hubiera otra cosa? Es si fallo crítico. A ver. Fallo. Pues ¿Fallaste la tirada? Fallé. Vale. Pues entonces es que te lo he puesto mal. Se lo ha cegado una hora. Uff. Hostia. Creo que es este, ¿no? No veo nada. Uy. Linda. No ha puesto cegado. No ha puesto cegado. Se lo ha puesto también al Capac. Te lo quito, te lo quito Capac. Perdón. No veo nada. No veo nada. Me demora que ve a mis compañeras. No puedo pegar a ellas. Vale. Pues nada. Capac. El fallo, ahora tío, ahora. A ver, toca a él. Sí. A ver, acá va. Ah, no, coño. ¿Qué no es esto? ¿Por el crítico? ¿Qué es esto? Crítico en darte. Vale. Pues has tenido éxito crítico, Capac. Éxito crítico es que te libras, ¿vale? Por ahora. Pues nada, de repente ves que se le encienden los ojos, sale una especie como de rayito, eso, amarillo, a tus ojos. Te quedas así mirando parpadeas, pero consigues librarte por ahora. ¿Qué cojones? Capac. Pues Capac va a coger en su mochila el saco de dormir o lo que sea que pueda tapar la cabeza al bicho este siguiendo los pasos del señor Pendergast. Vale, o sea que vas a intentar tapar la cabeza, ¿no? Sí. Los turnos pierdo en buscarlo, me llamo ya tú. Vale. ¿Cuánto pierdo en buscarlo? Nah, es una acción. Es una interacción, es una acción. Pues con la otra acción lo intento poner encima. No me cajas. Vale, es una prueba de atletismo para trepar, no muy difícil. Vale. Si hay que trepar, si se puede hacer trabajo, porque yo trepar... está un poco alto, pero vaya. Vamos a intentar, vamos a intentar. Está un poco alto. Ascretismo, ascretismo. Ah, bueno, sí, sí, pero digo que está un poco alto. ¿El mismo ha abierto? Abierto, abierto, sí. Bueno, es muy fácil, pero no consigues trepar, la verdad. Bueno, pues voy a hacer pretención el comodín del público. ¿Vas a gastar el Giropoint o qué? Sí, sí, vas a hacer el Giropoint. Hostia, yo tenía que haber gastado el Giropoint con... Ay, yo he tirado aporto, perdón. Bueno, da igual, has tenido el cintamón. subes y le tapas la cabeza, ¿vale? Vale. Muy bien. Ese es el turno, ¿no? Trepar y tapar. sacarlo, trepar y ponérselo. Vale, ponérselo puede ser con nudico ahí. Vale. Muy bien, pues Igna. Ya va así como el casteller. A ver qué hago, a ver qué hago. Vale. Joder, qué putada, ¿eh? Pues nada, ya sabéis que es lo que no falla, ¿no? La piedra. Estoy telequinético, si es que no falla, así que vaya que va. Está muerto ya. Pues un hit solo. Bye, bye. Es que más 15. Oye, voy a hacer un telequinético. Vale, pues nada, veis que sale un pedrolo y ¡pum! le dan toda la chola, ¿vale? Y pues no hace mucho daño, pero algo le hace. Y el proyectilte de quinético va a acercarse un poquito, ¿vale? ¿Cuánto crees que se tiene? Tiene 30 pies al proyectilte de quinético, desde aquí no le llegaba, ¿no? Tiene que haber despercado. Ha hecho daño que se ha salido 2-1, yo creo que no. Se va a poner aquí, ¿vale? Y ya está. Lía. Vale, yo voy a acercarme también un poco. ¿En sigilo o sí en sigilo? No, ya sé en sigilo, ya que sé quién me ha visto. Y voy a intentar, os juro una lanza mágica, una lanza divina. A ver, bueno. Esta va a posar en radio. A ver si lo hace. Pues le impactas. Y es buena. Vale. ¡Ojo! Han arreglado por fin eso del bueno. Y ya le ha hecho el daño, ¿no? Vale, pues le haces el daño. Pues de repente te acercas, una lanza divina, invocas a Salenrae en tu mano, sale una especie como de... Hace luz y... Una lanza de luz. Y lo lanzas. Y le hace un rasguño en el hombro. Pues espina, ¿qué haces? Vale. Bueno, lo primero, uso otra vez mi lauz convocado para intentar golpear al tótem con el saco en la cabeza. Ahora seguro que le doy. No lo puedes cambiar. ¿El ataque este es gratis? Antes la has dado también, ¿eh? Otra cosa es que la has dado en un sitio muy duro y no la has hecho daño, pero dale la has dado. Bueno, pues vamos allá. No, no, es una acción. Sortan el hechizo en la acción. Te podía regalar uno, ¿no? El aparato. Antes el arma esta, espiritual, siempre un ataque y yo la tiro de ahora, ¿no? Era acción adicional. Bueno, una acción adicional. Pues eso es lo que... El puto la luz. Perdón. No hay más que... El también ha tirado en línea de 1, 1, 3. Vale, pues viendo que el alumno hace mucho efecto, volvemos a las piedras. Las piedras si no funcionan. No, en este caso, a ver, este creo que llega, Ah, no, no llega. Tiene 35, no, no llego, no puedo moverme. Así que... Bueno, voy a lanzar... Sí. Bueno, voy a arquear mi laud haciendo un ruido atroz para que se desplace esa onda de sonido y perturbe a ese totem y a su amigo. ¡Tander! ¡Tin, tin, tin! Eso. Ahí va. Venga, pues este y este. Ahí. Y, 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 tiro esto. Ahí va. Vale, uno ha sido un fallo que ha sido el totem y otro ha sido a mitad de daño. Venga, dale. ¿De qué es el daño? Sónico. Vale. Hugo, es cierto. ¡Oh, qué pena! Vale, pues ves que el daño Sónico no es muy efectivo contra ese totem, pero algo de daño sí que lo has hecho, ¿vale? Algo se ve que ha bajado. Y el, y el, y el, y el Charauca, pues, se sale de manos a la oído, aunque no le has hecho tanto daño como podrías, pero sí que le has hecho daño. Qué pena, los dos 10. Vale, Boker. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se ve la pantalla en negra? No tiene trajeta de nadie. Porque Boker no ve. Ah, porque estás ciego. Claro, es que, bueno, la gente lo está viendo, pero como es un turno, ahora es... Hostia, qué bueno eso, ¿eh? Vale, pues has fallado, ¿vale? Has fallado. Normalmente habrías dado, pero como estás ciego, has fallado. Boker Wonder. Y ha vuelto a fallar. Nada, estás ciego total. Y me pongo defensivo. Vale. ¿Pero dónde estás? Vale, pues lo primero que hace el... el... este bicharraco es coge con su cola, salvo que pifie, y rompe el... el saco de dormir. Le mete un golpetazo y lo raja, ¿vale? No tiene que trepar, nada. Me ha atacado. Arriba, que tiene que trepar, ¿no? No, es una cola súper larga. Es como... Mira la imagen, Ulises. Estoy agarrado, todavía ha subido. Pues nada, pues acaba de... acaba de dejarte... acaba de dejarte subido mirando cara a cara al tótem, ¿vale? y... y pues lo que va a hacer te va a atacar ahora a Boker, pero con... uy, te va a atacar, pero con... con... Primero con la garra, adentrarte con la garra, ¿vale? Es un hit, ¿vale? Inténtate con la garra y... te rasga un poco la piel y luego va a intentar otro garrazo, ¿vale? Teniendo en cuenta que... Martito, ¿dónde estás? ¿Por dónde me apagas? He salido el turno. Pero este fallo. Vale, eso no es fallo. Muy bien, pues nada, directamente, Capac, estás viendo mi cara a cara ese ser, ese tótem, así que, pues nada, te voy a hacer la tía salvación, ¿vale? Dale un besito. Éxito crítico, ¿eh? Capac, brutal, ¿eh? De nuevo, se lo mira y parece que desechado incolirio y consigues seguir viendo. Capac, ¿qué haces? Pues salto por este. Porque haces una acción, no te falta ni que tiene ni nada, te voy a colocar aquí porque no podías colocarte donde estabas. Vale, pues, le agarro. ¿Veis que da un salto, Capac? Cae graciosamente en el suelo. Y... Y para allá va. Espérate, tengo que seleccionarlo. Lo demás es que sepas que con un ciego no puedes flanquear. Bueno, es la costumbre de... Y intentas darle el hachazo pero en el último momento veis que se echa hacia atrás y la hacha le ha pasado por aquí, ¿vale? Bueno, a ver la segunda ronda. Falla. Y de nuevo se pone al lado y la hacha le ha pasado por aquí. Y sonríe. Vale. Mira hacia ahí, intento mirar al toque. Igna. Pues nada, Igna pues ya sabéis lo que va a hacer. Proyectir telequinético es lo más efectivo. ¡Ojo, eh! Uy, casi. Vaya ta, que se hace proyectir telequinético. Pues nada. Que ya que va. Una piedra aquí por el suelo y ¡zasca! Le mete ahí. Y Igna está haciendo MVP de la noche, así que lo sepáis. Y va a invocar el escudo, ¿vale? Lía. Siendo yo el parri. Venga, voy a... Voy a coger otra lanza. Voy a lanzársela a ver qué tal. Te invocas otra lanza. Sí, invoco otra lanza, la despliego y a ver si se la lanzo bien. Pero no. No es solo se la lanzó bien sino si se la lanzas fatal. Sale esta vez expedida. ¿Quiere gastar el punto de él? Venga, te dejo esa acción si quieres. Porque igual para gastarlo para este igual no quieres, pero... No, no, para esto no. Muy bien. Pues... Espina. Y con una acción. Ah, perdón, te quedo una acción. Sí, pero... Bueno, cogería el escudo. Vale. Pues... Y yo he visto los rayos esos que salían de los ojos. Sí, de hecho estás viendo como... Los rayos salen del ojo en el tótem, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho estás viendo como ahora mismo Boker tiene los ojos lechosos. Y Capac parpadea bastante, pero sigue viendo bien. Pero se ha fallado. La táctica del parpadeo, ¿verdad, Capac? Pero se ha fallado, se ha fallado, si no, si no, se ha fallado comiendo. Bueno, ya está, ¿no? Espina. Bueno, de algo tiene que salir en la U, o sea que voy a intentar que le dé un golpe por una vez, vamos. El la U sigue intentando golpear, ¿cómo? Es un la U insistente. He fallado los dos, así que da igual. Los dos falló crítico, es que un uno y un dos. Puto la U. Bueno, el la U sigue intentando golpear. Esta vez yo creo que incluso sí ha fallado, ¿vale? En blanco. Muy bien, pues voy a acercarme un poco porque seguro que es porque estoy lejos y no percata mi presencia. Claro, claro. Cinco. Diez. Piedrón, piedrón. Ya no puede, se ha movido y ha hecho la U. Quince. Desde aquí llego, vale. Vale, pues desde aquí quince, si está veinte, pues venga, desde aquí. un bombazo a Frey Esparador. Ah, es verdad, que te cae una acción, ¿no? Esas acciones alquimistas que gastan una acción. Pues ahí va. Y esta, como el otro me quita un ataque, le iría con el menos cinco. Pues venga. Ah, espera, que quite a este. Es mal, fuera. Ahí va. Vale. 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 Pues es un fallo. Pues nada, sale volando y eso es un fallo. ¿Le da uno de daño un fallo? Sí, uno, no, en este caso, en este caso son, sí, dos. Porque son ya de nivel tres. O sea, que hace dos de daño a Boker, dos de daño a Kappa, dos de daño al Totten y dos de daño a él, ¿no? Sí. Vale. Pues quita dos de daño a los demás, please, que de repente acabas de ir volando una especie de frasco de ácido y os ha salpicado a todos cual agua de esta del cura en la misa. Pero con ácido. Vaya, no nos tira el bicho, no nos tira. No te muevas, puñetero tronco. Vale, pues, Boker. Pues, vamos a dar palote ciego con la espada. Claro que sí. Empieza, empieza a hacer como el que hace maniobras de ataque. Ojo, ojo, le dará. No, falla de nuevo. Y mira, hay un 50% de fallo. Atención. Y de nuevo falla. Estás ahí. Costura defensiva. Vale, pues, se va a mover cinco pies hacia acá. Y va a hacer el aliento de forma que dé a Capac y a Boker. Ataque oportunidad, ¿no? No, hacia cinco pies. A siguiente cinco pies para no provocar ataque oportunidad. El paso, que se llama. Y pues nada, más aliento. Ahí va para los dos, ¿eh? Vale, pues habéis fallado los dos. Ojo, que por fin que alguien se come su aliento. Pues nada, allá que va el daño, ¿eh? Hostias. Ha sido mucho dado porque cada uno lleva su aliento, ¿vale? No os asustéis. Yo tengo el anillo este de fuego. Te ha quitado algo, ¿no? No. ¿No te ha quitado nada? Es que no lo tienes puesto, Programa. Pues quírate, ¿cuánto te quita del anillo de fuego? Es una resistencia al fuego, ¿no? ¿Pero cuánto? ¿Lo sabes? No. No, pero nunca, hasta ahora no voy a... Vale, pues nada, de repente, Kappa, o sea, bueno, Boker empieza a arder por fin, ¿vale? Y veis que hace en plan exultante. Vale, mientras vuelve a intentarlo, Kappa. Es que lo va a intentar otra vez, ¿vale? Va a intentar cegarte. Es que lo quiero hacer, ¿vale? Es su leitmotiv. Vale. Otro chito crítico, es increíble, Kappa, ¿eh? O sea, Kappa, ¿qué has hecho tú? Me da 5 resistencia. 5 resistencia, pues te quito, 5 menos, vale, te voy a poner 30 de daño, ya está. Y vale, pues Kappa, te toca a ti, te has quemado parcialmente, pero sientes como el anillo que tienes en tu mano, te ha protegido, y aparte ves que de nuevo intenta darte los ojos, pero de nuevo has conseguido resistir. Maldito tótem de mierda. Pero nada, yo me vengo aquí a pegar una hostia. Claro que sí, guapi. Porque ahora la otra vez le pegué y no le hice nada. Así que... Eh... Segundo. Tengo con ninguna cosa porque nunca lo uso. Joder. Deja esto. No es el momento de joder. No es el momento de joder. Vale, entro en rabia, eh. ¡Ojo! Atención, el bárbaro está entrando en furia, amigos. Me ha quemado un puto cabrón este. Así que... Así que... Así que... Le voy a dar un sobrado con este cabrón. Esto es algo legendario, este bárbaro entrando en furia. Es poco berserker, es una furia poco berserker. Cabrón. A ver, le intento pegar. Pues dale, adelante. Tengo seleccionado, vamos para allá. Eh. ¿Por qué me salgas? Ahora, joder. Uy, el 19. Casi, eh. Pero fallas. Estuvo cerca. Empiezas a dar mando, blazos de un lado a otro. Te esquiva, aunque... Si pudiese sudarse, si ese bicho sudase, ahora mismo estaría sudando. Y ya está. Y te cae un ataque, ¿no? O el furia... Ah, no te has movido, o furia, vale. Muy bien. Igna. Pues Igna. Joder, proyectil telequinético va a hacer. Es que la verdad es que no tiene muchas más movidas. Que eso todo es de fuego, me cago la mar. Pues nada, proyectil telequinético. Toma, ya está siendo efectivo, ¿no? Vaya, primer fallo. ¿Esto se lo puede echar a alguien? No, solo individual. Bueno, pues ahora igual me lo pienso. Se va a sacar un poquito, ¿vale? Lía. Vale. Esto ahí, como remitir con póker, lo que voy a hacer es, voy a... ¿Dónde está esto? Con una acción, esto que es lo de bendición de la curación. Le pido a mi Dios una ayuda extra. ¿Me lo ha dicho sobre mi maestro? ¿Tarjetándome a mí? Creo que está en surf, ¿no? Eso ya, ¿no? O en surf. Vale. Y... Sí, sí, sí. Empieza como un ventilador que le mueve el aire al día. Se le encienden los ojos como fuego, casi. No del todo, pero casi. Y proyectos humanos hacia Boker para enviarle una sanación. Ojo, ¿eh, Boker? Te echas a la acción y te refresca, ¿eh? Con un ventilador, ¿ahí? No hay ventiladores al día. Ah, vale. O sea, que solo se refresca ella misma. Que se quita como... Para darle un poco de... Pero bueno. Sí, sí, no. A ver, la descripción ha molado, joder. Pero yo pensaba que también iba para Boker. Ojo, ¿eh? Una sanación, ¿eh? Te has sumado el más alto. Te has curado a ti misma. No me digas. Sí, te has curado a Boker y a ese misma. Pero ella no estaba herida, así que no pasa nada. Yo no tenía nada. No tenía nada. Vale, bueno. Pues nada, Boker. De repente notas como su serie tú serías se cierra muy a la bestia. O sea, curado más 34. ¿Tenía que ser eso? La tirada más 34. Ah, te lo miro. Es verdad. Cierto. Más 32. Sí. El mantón lo ha puesto. Vale. Pues, ¿algo más? No, no. Ya está, ¿no? Una acción, eso. Y las dos acciones, la curación. Perfecto. Pues, Espina, Boker, si te tus serías se han cerrado. Por desgracia, sigues ciego. Pero, bueno. ¿Qué se va a hacer? Algo, salgo. ¡Maldito la UD! ¡Pégale ya de una vez! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Es un hit de la UD! Increíble, pero cierto, tío, en el año. Bueno, ¿ves que Murphy conseguía dar? Pero no hace nada. Ni una esquirla sale de ahí. ¡Maldita sea! ¿Para qué te hemos convocado yo? Esto no puede ser. Que venga este. ¿Te puedes cambiar de objetivo? Sí, sí. Para la siguiente ya. Cuando... Bueno, pues, adelante. Te quedan dos acciones. Vale, pues, sí. Como he oído a Capa decir algo, ¡este, este! Pues, me voy a concentrar. Voy a empezar a... mover las cuerdas de Milaos muy rápido, muy rápido, muy rápido y crear una onda de sonido atroz. Como no he quedado, he creado otra en la vida y se la voy a mandar al dragón. Y digo, ¡toma, un regalo! ¡Vibraciones de la muerte dolorosas! Y ahí va ese. Es como... Painful Vibration Sync 4. Es como el Rockstar 4 o el Guitar Hero. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Mita de daño? Ha sacado un 5, ¿eh? Mita de daño. Por eso... Buena tímida. Joder. Pues nada, empieza... Joder, de hecho, esta vez, ¿ves con el ser de sangre de los oídos, eh? Empieza... ¡Ah! Joder, macho. Vaya, pero yo lo decía con la bandurria, eh. ¿Qué es igual que yo? Que no hace nada la bandurria. Bueno, Boker, ¿qué haces? Yo he sentido que se ha movido, ¿no? Sí, sí. No está... Pero no lo tengo localizado. No, no, no hace falta que te haya percepción. Mientras él no vaya en sigilo, tú más o menos sabes dónde está, ¿vale? Vale, pues... Entonces le ataco. O sea que tiene la probabilidad de fallar. Capac, dime por dónde anda. Delante tuyo. Que te va a dar a ti. Que delante tuyo. ¡Ojo! ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha dado? Bueno, menos de una piedra. Le das un corte. Le das un cortecillo. Sigue indicándome por dónde. Escuchas un grito leve que por fin la has conseguido dar. ¡Ay! Fallo crítico. Fallo crítico. Correcto. Y eso. Me preparo para ver si me ataca. Vale. ¿Qué hago? No puedo lanzar el aliento. A ver. Vamos a hacer frenesí dracónico. ¿Esto qué es? Bueno. Pues nada. Se vuelve hacia Capac y básicamente empieza a gritar y empieza a desgarrar. Te va a hacer toda la vez con garras y un golpe con las mandíbulas. Así rápidamente. ¿Vale? 1 Uy, ese 20. ¿Qué es un hit? 2 ¿Qué es un hit? Y he dicho mandíbulas, ¿sí? Joder. Guarras y un golpe de mandíbulas. Vale, mandíbulas. Y este. Joder. Pues nada. Empieza... Joder, vaya mojón. Empieza a atacarte y a destrozarte de mil formas distintas. 70 daños, por lo menos. Y va a hacer último ataque así con tercer ataque. Esta vez con la cola. Te va a intentar dar un coletazo. ¿Cuántos ataques más hechos? Cuatro. Mientras, aunque sigas en frenesí, pues ya sabes lo que va a hacer. Se hace va contigo. Eres el que está más cerca de ella y quiere cegarte. Así que... Vaya que va. Joder, tío, pero ¿cómo no tienes en fortaleza? Ya sé por qué sabes crítico. Porque por lo de Yu-Gi-Oh, no, que te digo. Que cada éxito mío es un éxito crítico. Ah, vale. Ya decía yo. Joder, ah, vale. Es con lo mío, con la evasión. Joder, pues estáis... Está siendo buenísimo que seas tú el que te quedes al lado del tótem, que lo sepáis. Ahora de repente el tótem se gira hacia otra persona. No, 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 porque el tótem no es listo. Ataca al más cercano que está ciego. Sí, 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 no hay más. Entiendo que se ha cabreado conmigo. ¿Campak? Pues... Pues nada. Está lleno de heridas ahí en plan sangrando. Te pareces a Rambo en la parte final de una peli, en plan con todas las heridas por todas partes. Estoy hecho una mierda, pero... La hostia esta se la va a intentar llevar. Ojo, eh. Y le das. Le das. No es crítico, pero le das. Gracias, da algo más de daño de electricidad. Ah, sí, viene ahí. Muy bien, pues nada, le metes un corte, le chocutas un poquito. Voy a intentar el segundo. Claro que sí, guapi. ¡Oh, excelente! ¡Es fallo! Esos dados. Esos dados que giran cuando lo deben. Vale, bueno, intenta darle dos y no le das. Igna. Pues nada, Igna vale. Lo que va a hacer es se echa a sí misma absorción elemental. ¿Vale? Así que se pone absorción elemental a fuego y se pone aquí con con su ¿Con qué arma lleva esta en la mano? con con su bastón. Bastón, ¿vale? Y a partir de ahora pues te da más bueno, menos dos en la CA de la capa, ¿vale? Que lo sepas. Lía, ¿qué haces? Estás loca, ¿estás loca, Igna? ¡Vamos, dale! No, no te expungas. Pues voy a mirar hacia hacia capa y voy a extender mi brazo hacia allá. Va a salir otra luz resplandeciente hacia él para darle fuerza renovada. Mientras tú te refrescas a él le curas. Osente y uno. Vaya curaca. Muy bien, ¿algo más? Tecuna acción. Y saco el escudo con la flecha. Vale. Espina. Con cura de escudo. Pues siguiendo los grandes y provechosos consejos de nuestro bárbaro capa voy a lanzar mi laud contra el dragon a ver si esta vez funciona. Ahí va. Uy, le mete un laudazo en la cabeza. Venga, hombre. Ahí está. Bueno, esta vez algo daño sí que le hace. Es que le ataca a los que se mueve para que baile. algo tieso no se mueve. Y ya como estoy cerca pues hago unas cuantas chispas eléctricas para que afecten a los dos. Vale, pues adelante. Afecta a los dos y para caña. Eh, ha fallado los dos, ¿no? Pues para ellos. Bueno, pues te das cuenta de que se muestra de su ciudad. a la fuerza, a la electricidad, no, vea. Nosotros vemos, ¿no? Hay un rayito y no hace nada. Ah, vale, no es por la inmunidad, es por otra cosa. es verdad que sí, que no lo has hecho nada. Bueno, ves que no lo has hecho nada al totem ese, pero al otro sí que lo has dejado más de tocado, ¿vale? Esto no funciona, esto no funciona, ese trozo de madera no se come nada. Decidme dónde está, ¿qué le doy? Al que está delante tuyo. Bueno, acabo de escuchar la guitarra porque la he extracutado. Es buenísimo porque no se ve nada en el mapa, está súper bien hecho. Fallas. Ojo, fallo crítico, éxito crítico, es crítico, sí, señor. Pues, es, este. Vale, pues, despida como lo matas, por favor. Sin verlo. ¿Cómo lo pinto sin verlo? Piénsalo, piénsalo. Porque me has pinchado. Que lo describa acá para que lo veas. Me has estado palpando hoy. El primero, el primero ha pasado muy cerca de su cuello, casi de, atraviesa el cuello y él y él ha ido a moverse como para evitarlo y he ido yo hacia hacia ese justo punto porque estaba como tanteando y pero en manga se veía todo negro y como una silueta, ¿no? Como que el presidente es así. ¡Trasca! Vale, pues, te cuento una acción. ¿Haces algo con la acción que te queda? Me pongo en defensa. Yo no sé si ha muerto. Ya he escuchado gritos pero es verdad. Bueno, pues, mientras, mientras, a ver si esta vez nos saca el éxito nuestro amigo Kappa. Vale, ¡ha fallado! Kappa. Justo de más. Pues, ya sabes, Kappa, lo que hay. Te deja cegado una hora. De repente, Kappa, ¿veis como se ilumina los ojos? Y esta vez mira fijamente después de la satisfacción de la muerte y ¡zas! Te deja ciego total. Kappa. ¡Madre de la cegada! Voy a a palpar la base de esto, ¿no? La base de... Está a mi lado, ¿no? La base de... Sí, está a tu lado. Y voy a intentar moverla, empujarla y tumbarla empujando por pura fuerza. pues venga, absurdo. Me cago en la leche. Vale, pues intentas empujarla pero no se mueve ni un ápice. Aunque, te da la sensación de que si empujas podrías intentar derribarla, ¿vale? Igna. Vale. Igna. No sé qué hacer. ¿Qué es esto? The Kinetic Ram. Vale. Vale, mira qué guay esto. Pues va a intentar hacer una acción que es un conjuro que invoca una especie como de de ariete de estos que rompen las puertas pero va a intentar derribar el tótem con el ariete. Bien, bien. Así que, pues venga, prueba salvación a ver si la salva el bicho o el bicho. Vale, pues nada, la salva. ¿Ves qué? Invoca una especie de ariete mágico y el bicho pues nada, consigue librarse y se aleja un poco del tótem, ¿vale? No quiere quedarse ciega. Lía. Yo pregunté antes lo de que si veía lo de los rayos y le vi lo Sí, sí, te dije que sí. Pues entonces voy a acercarme a taparle la cabeza al tótem. Vale, ¿cómo? Pues con con un trozo de tela que me la arranco de mi ropa como para ponerle una venda en los ojos. Una venda, ¿no? Una venda, vale. Una venda o alguna de las vendas que tengo de medicina también puede servir. Vale, pues venga, sacas la venda, te acercas y tienes que trepar. Entonces tú no vas a poder pero vas a quedarte justo al lado. Pues cuando vaya a trepar voy a estar mirando hacia el suelo, no mirándole a la cabeza. Vale, o sea, te acercas mirando hacia el suelo. Muy bien. Espina. Yo me quedo así porque yo iba a lanzarle unos cuantos manojos de fuego a ese tótem para ver si se quemaba pero me lo haría que está intentando subir por ahí y no me parece muy buena idea en este momento. Así que bueno, voy a a intentar con el con el proyectil telequinético a ver si eso le hace daño. De repente buscas algo para lanzarle, ¿no? Sí. Es lo único que no he probado hasta ahora. Vamos a ver. Ahí va. Pues la pulsarera. Pues nada, ¿sabes? Y voy a moverme esa, de aconación. Voy a moverme para acá. A ver, esa. uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, Boker. Como no he escuchado más gritos, pregunto, ¿está muerto? Sí, sí, callado. Nadie, rebaste todo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No lo has visto? Dime dónde está el tótem. Con la mano que tengo en el tótem intento agarrar a este lado. Cuando me toque, cuando me toque. Me muevo para situarme al lado del tótem. ¿Y tú? Voy a tapar los ojos con mi cuerpo. Intentas subir para tapar los ojos con tu cuerpo. Vale, buena prueba de atletismo. La cena. Una postura de yoga, ¿no? Así, ¿eh? El loto. En plan koala. Vale, bueno, se ve muy bien. Tapa los ojos bastante bien, pero, por desgracia, te das cuenta de que no sirve para una mierda para evitar el efecto del rayo. Así que, vamos a ver si el día que estamos hacia abajo es capaz de librarse del efecto de ese rayo. ¿O no? Todo ciego. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, pues. Vale. Ha sido fallo el día, pero es que tenía tarjeta también. Pues nada, Lía. Tiene como una hora también. Venga. Alegría. Capac. Capac pues va a empujar con todas las fuerzas. Venga, atletismo. Atletismo otra vez. Sí. Venga, vaya. Pues nada, intenté empujar, pero no hay manera, O sea, te das cuenta de que podrías, pero no lo consigues. No sabes por qué. Ya, pesa mucho. Igna. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer legales. Vamos a hacer una prueba de arcano. Y por lo menos que me indique que no sirve de nada. Vale. Y Lía os dice os dice hay que derribarlo como sea. Recordad lo que hiciste la última vez. o le descajas la cabeza o lo derribas al suelo. O quizá podríais intentar borrar las runas mágicas. Podrá Bea. Y lo que va a hacer Igna es se va a poner aquí y va a intentar ayudar a su empujar. ¿Vale? Va a intentar daros un más dos. Una prueba plana de atletismo. Pues es que está en realidad igual ni os ayuda, ¿sabes? Bueno, no ayuda. Intenta empujar, pero por lo menos no entorpece. Lía está ciega. Pues no veo nada. Tenéis cuidado. ¿Y si empujamos a la D3? Agarramos todos el totem y empujemos a la vez. Imagina, Lía empujando un árbol ahí. Lo tiene al lado y puede incluso tirar de un cuerno si quiere. Ah, es verdad que está subida, está subida. Imagínate. En el mismo sitio. Empujando un árbol todo ahí. Un árbol que no es el totem y todo ahí. La única que ve es... Ah, no, espina ve, ¿no? Espina, espina. Bueno, espina y Igna y Igna también. Igna y Igna también. Sí. Así que cuando yo cuento a la D3 y me imagino que todo el mundo empuja al que pueda y... Pues tira atletismo. Yo estoy arriba. Yo empujar malo. Atletismo. ¿En la torre? No, abierto. Era en Letys, ¿no? Sí. Vale. Pues vas a tener un más dos, ¿eh? Capac. Vale. Espina. Yo no creo que pueda empujar mucho pero le sigue deteniendo piedras. Seguro que algunas de las... Igna, tranquiliza, tranquilos. El efecto de la ceguera tiene que ser temporal. Durará unos minutos o quizá unas horas. ¿Unas horas? Me comadina sea. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Qué lado crítico! Venga, Jaime. ¡Ojo! ¡Cuánto daño hace, eh! Pues nada, de todo eso haces dos de daño, ¿vale? Tanta resistencia tiene eso. ¡Boker! ¿Qué haces? ¿Estás sintiendo como bala de una, de dos o de tres? ¿Qué vas a hacer? De estar así tumbado encima, ¿sabes? En plan tapando con el cuerpo. No sé qué hacer. Estoy por colgarme del morro del dragón para hacer peso, para que caiga. pues venga, tira el setismo. Vale, pues más o menos haces peso. No le das ventaja a la capa, pero bueno, intentas, ¿vale? Mientras, este bicho lo que va a hacer es intentar llegar a Igna. Así que, vamos a ver. Ojo, fallo crítico. ¿Cuánto duro la fe? ¿Era fallo crítico? Un día, ¿vale? Pues nada. Así o sí. ¿Qué ha pasado? ¡No, no veo! Marita sea, ya estoy en furia, ¿no? Estoy aquí en furia. Sí, sí, Pues, si es atletismo, pues atletismo. Venga. Vamos para allá. Si ahora mismo, si ahora mismo esto pudiese girar la cabeza, sentiría, pues mira, es justo y suficiente como para empujar entre los dos, entre, veis a, veis a Boker colgado y te va a tirar, a, veis a Igna que está intentando empujar como puede a Lía tirando y finalmente conseguís tirar, derribáis el totem y veis como la cabeza derrodando y de repente se la apagan sus ojos, bueno, solo ve, solo ve espina, ¿vale? Pero se le apagan sus ojos y se desactiva. Quitame este tronco, quítame lo, quítame lo que pesa mucho. Y habéis conseguido acabar con él. Lo hemos hecho, menos mal que le dar su último pedrado para que se cayera, si no... Espera que me lo haya visto, que no lo haya visto. Bien hecho. ¿Y ahora qué? No veo nada. Voy a poner el turno de espina para que se vea por lo menos, ¿vale? Maldita sea. Yo pues podría intentar tratar con medicina esto. Bueno, no, es mágico, es el rato que dure. Maldita sea. ¿Cuánto has dicho que podría durar horas? Hay alguien que vea, que nos guíe. Lo bueno, lo bueno, sabéis que hay un campamento aquí al lado preparado para descansar. O sea que... Sí, sí. Aquí hay una hoguerilla y unas tiendas. Podemos quedarnos aquí tranquilos. Yo haré guardia. ¿Y solo está este hombre? ¿No habrá nadie más dentro de las tiendas? De hecho, no había dicho nada de tiendas. O sea, había un juego y un lugar como para descansar como debajo de la maleza y tal, pero no parece que hubiese nadie más. Pues... ¡Túmbaros, túmbaros! Venid, venid. Yo os digo dónde tumbaros. Aquí, en donde están los pinchos. Voy con las roperas como así por el suelo o bastón de ciego. Vale, y bueno, más o menos cuando pase un rato pues recuperéis toda la vista menos menos lía. Vale. Igna, ¿no? Igna es la que se ha sacado... Eso, menos Igna, perdón, menos Igna. Uy, casi lo quitaría, ¿eh? Vaya que sea. Ya veo. ¿Vosotros veis ya? Sí, sí. Yo llevo un rato ya viendo. Ah, bien, bien por ti. Voy a recoger las cosas que están caídas cuando he sacado del saco. Y me fijo dónde está la runa de esas que ha dicho Igna. ¿Dónde están las runas de esas que voy a que borrar? ¿En la base del palo? Pues os de fijas hay una runa así que se podían borrar, quizás. ¿Dónde están las runas? Pues en la base de lo que es este Totten. ¿En la base? Vale, vale. Para fijarme lo próximo a ver. Y lo que pasa es que te ha desgraciado de que... Vamos, ¿cuándo tienes tú en la trocinia? Básicamente. ¿Más cuánto? Sí. Yo tengo más 12. ¿Y en atletismo? Más 15. Pues entonces te resulta más fácil de arribar que lo otro. Aunque lo otro, ojo, que tienes más 12 también te resulta relativamente sencillo. Hay que mangarlas. No, más que mangarlas es como... Es un trabajo como delicado borrarlas, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Mientras lo otro está pegándote ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues habéis derribado ese Totten negro. Otro Totten menos en la lista. De hecho, el sitio para descansar la verdad es que no está mal. Pasáis la noche y no te quedas ni nada. Solo hay un problema, que llega el día siguiente voy a hacer descanso por ciento en el Combat Tracker diario siguiente y sigue sin ver Igna. ¿Qué hacéis? Igual yo solo puedo... No veo. No veo. Había que quitar ceguera, ¿no? Tú sabrás si lo tienes. Creo que sí. Me suena de otras veces. Tiene que quitar el efecto de la de la furia, ¿vale? ¿Joseph? Vale. Así que nada. Chicos, no veo nada. Eso no se me ha quitado las horas. Igual en mí el efecto será más duradero. es... Pues te voy intentando guiar. Otra cosa no se me ocurre. Bueno, está bien. Espero no ser una carga en la exploración. Tranquila. Tranquila. Sé que tú no quieres, pero me vas a dar la mano. No me fío de ti. Lo malo es que si un combate no puede ser de mucha ayuda. Deberíamos descansar más tiempo para que recuperen la vista. Este sitio no está mal, ¿no? Hemos descansado muy bien. ¿Un día más, un día menos? ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está la siguiente? Estaba, decía este hombre, al sureste, cerca del río. Ya encontramos dos cerca del río. Lo mejor es seguir el río para adelante. O para arriba, para abajo. Es que no sé, no me fijé hacia dónde iba el agua. Parece bastante lejos, ¿no? Eso. ¿No? Sí. También al este dijeron algo de una mina y luego al otro lado del río. Pero hay que buscar alguna forma de cruzar el río. Hay que ir hacia el templo que descubrimos, ¿no? Y hacia el templo está todo descubierto, ¿no? En principio no hay nadie ahí de pelea, ¿no? El templo estaba aquí. Sí. Pero estamos aquí. Sí, pero no sabéis si podéis ir por terreno descubierto o podéis intentar ya de paso descubrir esa zona que no conocéis. Ah, claro. A mí me gustaría explorar las partes que hemos descubierto. Por ejemplo, tenemos un minimapita, ¿no? Podemos tener un minimapita hecho de esto, ¿no? o algo. Bueno, tú mentalmente lo tienes. Eres muy bueno explorando. Vale, pues os digo que podemos ir por estos dos de aquí que no hay nada, pero yo quiero explorar, ustedes explorarán los dos. Bueno, si queréis esperamos un poco más. ¿Cómo vais? Si queréis podemos aprovechar para cazar o coger con el... ¿no? Provisiones. Aunque tenemos provisiones ya nuevas, pero bueno. Sí. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Acautáis un día aquí? Bueno, el día creo que iba a... A ver si... Está en ella, está en ella. es restaurar sentidos. Restaurar sentidos. Restaurar esensos. ¿Es eso? De nivel 2. ¿Lo tienes? Es del clérigo, creo. Sí, es el divino. Es el divino. Ah, vale, sí. El divino. Es que hay que quitar la sordera a buscar por quitar. Sí, claro, sí. Yo tengo todos los conjuros, lo único que tengo que hacer es cogerlo. Esta noche es cogerlo y mañana es a quitárselo. Por lo del descanso, vamos a descansar, ¿no? Al día siguiente cogerlo, uno de nivel 2, cambiarlo por otro. Pero ya... lo habrías cogido ayer, ¿no? Pero habrías cogido, tenés que haber cogido, levantarte por la mañana, al rezar. O sea, has visto que sigues ciega y la has cogido, ¿no? Te levantas por la mañana, ves que sigues ciega, lo coge. por la mañana, si veo que estás ciega antes de hacer mis oraciones, puedo cambiarlo, ¿no? Vale, pues perfecto. Pues nada, entonces, pues venga, haces unos gestos mágicos, invocando a tu diosa y tal, y de repente, pues tienes que tirar, ¿no? O contrarresta directamente. Elimina un efecto, ¿no? Sí, pues elimina. Vale, vale, pues sí, bueno, pone que contrarresta, así que venga, vamos a poner... Pues nada, problemas alucinados, amigos, de repente, gracias a la magia de... Pues conseguís. E imagino que... Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Váis para esos dos hexágonos? Sí, pero los dos desconocidos, ¿no? Vale, pues empezáis a... Después de... Pues una copiosa... O frugal, vosotros los días de desayuno, pues tiráis para la zona del sur, las por ahí bastante rápidamente, veis que hay jungla, bastante espesa, que aunque empieza a quedar un poco, y luego tiráis para el otro lado, y llega la noche, y finalmente, pues os dais cuenta de que... Pues eso, de que... De que más allá de algún que otro animal que os encontráis, y de algún... Con otro rastro, pues no parece... Pues eso, de animales naturales, no parece que haya ningún peligro, ninguna amenaza por aquí. Pero llega la noche, y hay que hacer una prueba en la torre para acampar. Eh... Capaz. Survival, ¿no? Correcto. Venga, me ha dicho... Y... Eh... Bueno, eh... Lo están viendo, la gente que esté viendo el vídeo, está viendo que acaba de sacar un 20 natural, así que encuentras... Describe el lugar que descansas. Eh... Para cerrar la sesión de hoy, Capaz, describe un sitio cojonudo... Esta vez no es una puta cueva, ¿no? Esta vez se da aquello saliente, no con una piedra así, ¿no? Que haga cornisa para el por si llueve, ¿no? Pero menos todo hierbita, nada, ninguna cueva en ahí, ¿eh? Todo cerca, fruta fresca cerca, ¿eh? Todo ahí... Vale, pues eso. Al borde, al bordecillo, ¿no? Al bordecillo aquí donde va el templo, ¿no? Cerca, cerca de una especie, una especie como de lugar elevado, bueno, sí. Pues finalmente encontráis un sitio bueno para descansar. Raguardia, os imagino, y tenéis un descanso totalmente reparador. Y nos vamos alejando un poquito, y vamos viendo cómo nos acercamos a un claro y vemos a ese pilar negro destruido, a otro claro vemos el agujero donde estaba clavado ese pilar, vemos el templo original donde había puesto otro pilar, y poco a poco nos damos cuenta de que hay uno, dos, tres, cuatro, y cinco de esos totem de dragón que han sido destruidos, pero aún quedan otros cuatro. ¿Conseguirán nuestros herbes acabar con ellos? ¿Quién o qué protegerán a esos cabezas de dragón? ¿Qué efecto producirán? Hasta ahora he encontrado cada una hacia algo distinto. ¿De qué color serán las que quedan? ¿Qué efectos harán? Pues todo eso y más lo descubriremos en la siguiente sesión de esta era de las cenizas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar un me gusta así de grande, suscribiros a este canal, el del experto, que está aquí abajo, ¿sabéis? y nos vemos. ¿Cómo? Arriba de él. Arriba de él. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.